¿Cuánto tiempo sin vernos? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, para mí es una auténtica gozada encontrarnos aquí en Infarma. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó nuestra vista? Porque yo no soy farmacéutico de toda la vida, vosotros sí que sois de segunda o tercera generación, pero ¿cómo empezó nuestra relación farmacéutica? ¿Qué tiempo se hace más? ¿Eh? Empezó en Twitter, cuando Twitter era un sitio donde la gente no se peleaba. Exacto. Y se hacían amigos, sí, sí. Bueno, era la única red social que había que era para conectar, ¿no? Sí. Fuimos los primeros farmacéuticos, la primera comunidad de farmacia en España en Twitter. Sí. ¿Esto fue hace cuánto? ¿Hace 8 años? Yo creo que son 9 o 10 años. Hace 9 yo creo. Hace 9 años. ¡Qué potencia había en aquel grupo, eh! Sí. Farmacuencuentro. ¿Eh? Farmacuencuentro. Que no nos conocíamos de nada, que nos conocimos por Twitter y decidimos que teníamos que conocernos personalmente porque veíamos un potencial dentro del grupo impresionante. Hombre, y sobre todo porque éramos unos visionarios de cómo iba a evolucionar la sociedad. No en el sector farmacéuticos, sino a nivel de redes sociales y de comunicación. Y eso hizo que quedáramos muchas veces y que realmente, además de charlar de farmacia, lo pasásemos muy bien y, bueno, todos evolucionamos hacia caminos diferentes con el vínculo de la farmacia como nexo de unión entre todos. Exacto. Cuando Nacho volvió de los primeros, me contó un poco con quién había conectado más, que el proyecto que habéis contado y, en realidad, estabais todos empezando el proyecto que habéis conseguido ahora. O sea, Inma estaba pensando en la formación online, entonces estabais pensando en la academia y en cómo rentabilizar tal, y con el proyecto de la nueva obra de cambiar de no sé qué. Y cada uno hemos hecho lo que nos ha parecido. Claro. Pero bien. Bueno, y todos estamos bien y estamos aquí. Pero a todos nos dio mucha visibilidad la red. La verdad que fue una oportunidad en aquel momento que no había farmacéuticos. Bueno, cogimos. Y luego había laboratorios y luego que el momento es que los laboratorios no supieron ver a quién apoyar. Había mucha gente muy mediocre, entonces a nada que destacase un poquito era muy fácil para ellos también destacar. Y yo creo que estamos en un momento crítico en el cual los laboratorios necesitan también interlocutores con cierta madurez, con cierto pozo, con cierta visión de hacia dónde va el sector y que sepan dirigirlo hacia los 5.000 de esos que vayan a ese camino. Yo creo que es el momento. Vamos. ¿No? ¿Nos parece? Lo viste bien. Y aquí estamos otra vez, nueve años después, Gema como gurú de la cosmética con rigor, farmacéutica, con una formación brutal, y ahora formando a nuevas generaciones de farmacia, ¿no? Vosotros, con una asistencia al paciente brutal, con un desarrollo de vuestra farmacia terrible, que yo creo, además, que estamos donde estamos porque gente como nuestros antepasados farmacéuticos han desarrollado la farmacia hasta donde nosotros la hemos cogido, que es un camino de recorrido muy, muy largo. Vosotros lo veis en vuestra familia, ¿no? Sí, efectivamente. Que han estado al lado del paciente durante muchos años. Siempre ha sido una farmacia que está muy enfocada al paciente, a facilitarles lo máximo posible lo complicado que es para ellos el mundo del medicamento, del autocuidado, de los complementos. Y entonces ya desde la época de nuestro abuelo hemos ido incorporando todas las novedades que hemos podido para facilitar ese día de paciente. Claro, es que además nosotros presuponemos muchas veces desde el mostrador que la gente tiene conocimiento de salud. Y los expertos en medicamentos somos nosotros, ¿no? Exacto. Y eso lo tenemos que poner en valor. Exacto. ¿No? Todos los días estando con nuestros pacientes y transmitiendo la confianza que eso necesita. Y dando consejos contrastados de calidad y contenidos que realmente nosotros sí que sabemos dónde buscarlos, dónde formarnos. Información fideigna. Y comunicar al paciente realmente lo que hay y no lo que puede encontrar a día de hoy con este boom de la información que tenemos a alcance de la mano. Sobre todo en Internet. Ahí es importante que el farmacéutico esté generando contenidos de información de veraz. De calidad. Y de calidad. Y no tanto de productos sino de consejos de salud. Claro, porque al final nosotros nos dedicamos a las personas. Los productos nos ayudan a solucionar los problemas de las personas. Por eso estamos aquí en la mayor feria que hay nacional de autocuidado, ¿no? También nos formamos en atención farmacéutica, en medicamentos, eso constante. Pero hoy toca aquí que estamos en Infarma, que es una feria de gestión, sobre todo, y de autocuidado y de servicios. Servicios profesionales. Sí, sí. Por lo que hay que pelear. Claro. Y por el rol de la farmacia. Yo acabo de dar una ponencia sobre queratosis astínica con un médico de aquí de Barcelona. Y ahí se ve claramente el rol de la farmacia. Somos la barrera más accesible de la población. Y tenemos muchísimo que hacer en la adherencia a los tratamientos farmacológicos, en la prevención de la salud y en la mejora del estado de la piel cuando hay problemas de salud dermatológica. Mira, además, estoy totalmente de acuerdo. Hoy en día yo creo que los equipos tienen que ser multidisciplinares. Y el enfoque de salud ha de ser global, trabajando de la mano con médicos, sanitarios y todos los interlocutores que hay en salud para poder dar una atención integral. Y los expertos en medicamentos somos los farmacéuticos. ¿Cómo veis, Infarma? ¿Para qué nos vale Infarma? Sin más, tú lo ves día a día, que trabajas a día a día. A ver, médicos, patologías... Claro, y hablamos de las necesidades que necesitáis cuando trabajáis. Oye, una pregunta, que ya no estamos volviendo muy farmacéuticos. ¿Cómo lo ves? Claro, porque tú tienes la farmacia en Oviedo. Nosotros tenéis en Oviedo. Gemma, Sevilla. Y yo en Amor de Vieta, un pueblito. Tres sitios totalmente diferentes. Pero que al final muchas de las cosas son en común y intercambiamos muchas... Sí, en el estilo de los tres, aunque sean farmacéuticos diferentes, las farmacias trabajan muy igual en cuanto a asistencia, en cuanto a servicio, en cuanto a profesionalidad. Bueno, vosotros estáis a tope con los SPDs, ¿no? Sí, y formulación también. Desde la época de mi abuelo, nuestra farmacia se especializó en el tema de la formulación magistral y a día de hoy formulamos a terceros. Con el SPD, pues lo que hemos hecho es dar un paso más. Hemos robotizado todo el tema de la producción de SPDs para facilitarle aún más al paciente la adherencia al tratamiento, que pueda tomar sus medicamentos cuando tiene que tomarlas. Explica un poquito qué se depende, porque igual hay gente que ve que no sabe lo que es el sistema personalizado de dosificación. Exactamente. Cada bolsita... En cada bolsa te viene la toma con los comprimidos, cápsulas o lo que el paciente tenga que tomar en cada toma del día. Es decir, tú tienes una bolsita en la que te pone el nombre del paciente, pues lunes 17 de abril, desayuno. Y ahí dentro va todo lo que tiene que tomar. Uno tiene que estar peleándose con las cajas, pensando lo que tiene que tomar, lo que no es medias. Lo que ayuda muchísimo es a la adherencia, ¿no? Es un problema que hoy en día estamos sufriendo en muchos farmacéuticos, en nuestras farmacias, que una cosa es la dispensación y otra cosa es la adherencia al medicamento, a la prescripción, que en muchos medicamentos, pues yo creo que la gente piensa que desde la mesilla hacen efecto y no los toman. Exacto. Y ese es el problema real que tenemos todos, que muchos tratamientos, inefectividad, por falta de adherencia. Es cosas que trabajamos. Repiten dosis, porque no saben si lo han tomado o no, duplican, controla si hay duplicidad de fármacos. Cuando mucha gente va a ir viviendo sola. Oye, realmente me estoy dando cuenta que tenemos un montón de cosas que contar, ¿eh? Sí, algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. Y Gema lo voy a diario, porque claro, hay gente que compra cremas en sitios que son baratas, que lo único bueno que tiene es que son baratas. Y normalmente lo barato, ¿cómo sale Gema? Claro, de tal manera, creo que también ahora hay mucha influencia de la cosmética coreana y la gente está saturando la piel con tantísimos productos. Creo que es importante dejarse guiar por profesionales de la piel a la hora de elegir los cosméticos, incluso aunque no sean medicamentos que tienen uno que ponerse. Además, y lo más importante es la protección solar. Y ahí muchas veces... Es el mejor ante envejecimiento, ¿no? Es el mejor. ¿Por qué nosotros en la farmacia Miguel ya estamos ahora mismo posicionados en Dermo, haciendo las cosas estructuradas, protocolarizadas? ¿Qué hemos hecho? Aprender de la que más sabe de esto. Y a vosotros todos los que estáis ahí, os digo que de aquí va a salir una cosa muy chula. Muy chula. Y estar muy atentos, sobre todo a las redes, que le vamos a... Vamos a ser súper activos y un proyecto súper chulo. Sí. Atentos todos, ¿eh? La Fuerza La Fuerza La Fuerza Gracias.